Una mujer ha fallecido calcinada en una vivienda ocupada de Albacete. La víctima tenía 57 años y era de nacionalidad rumana. Vivía en esta casa junto a otras personas también de nacionalidad extranjera, de forma ilegal y en condiciones precarias. Uno de los habitantes de la casa contigua indica que el incendio tuvo lugar ayer, pasadas las 11 de la noche. La Policía Nacional continúa investigando, pero han podido confirmar que el origen del fuego tuvo lugar en un radiador eléctrico que estaba colocado demasiado cerca de los colchones donde dormía la víctima. En el momento del incendio, las personas que se encontraban en el interior de la vivienda consiguieron escapar de las llamas, a excepción de la fallecida. Fuentes de la Policía Nacional han relatado que un vecino de la zona intentó ayudar a la mujer fallecida a escapar de las llamas. Al comprobar que le resultaba imposible fue cuando dieron aviso a los bomberos. Una vez dada la voz de alarma, al lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y local de Albacete, varias dotaciones de bomberos del Parque de la Capital y efectivos sanitarios que nada pudieron hacer para salvar la vida de la mujer.